hola 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 amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy ya las gallinitas ya sólo nos quedan pocas gallinitas como ustedes están viendo pero qué ha pasado con tu gallinero gallinas en casa acá en el campo uno de nuestros tantos gallineros no hermanos no ha pasado nada de malo hemos estado ya vendiendo algunas gallinitas hemos estado vendiendo ya algunos gallos con qué finalidad le hemos llegado a vender con la finalidad ya de también comprarnos nuevas aves hemos comprado en esta semana hemos comprado más de 8 aves ornamentales casi 800 dólares promedio de lo que hemos gastado a mil dólares en todas las reproductoras y reproductores que hemos comprado ahorita estamos acá en el otro gallinero pero no es que tampoco va a estar vacío este gallinero sino no amigos vamos a traer nuevas aves también con ese fin ya estamos tratando hacia nosotros de de vender a gallinas no de todos modos la gallina que no vamos a llegar a vender es la gallina blanca de huevos verdes que ya se puede dormir por cierto ya está arriba ves una blanquita y está este carioca blanca hija y la copetona pero lo demás y lo vamos a vender gente entonces como ustedes están viendo este gallito blanco es un carioca gente es un carioca blanco al 100% entonces como este es un gallito todavía tierno recién está no recién está ahí comiendo recién está todavía chiquitito este nosotros tenemos acá para sacarle este pollitos nosotros queremos ya le hemos dicho queremos tener un proyecto de bramas con bramas armiñados los bramas blanquitos con cariocas blancos al 100% pero criollos entonces saldría cario bramas no y fíjense este gallito ha salido perfecto para eso gente y saben lo que más me gusta es que este gallito como ustedes están viendo es un gallo mejorado blanco al 100% e inclusive tiene un poquito de botas eso es muy bueno para el proyecto y ahora la gallina blanca que ustedes están viendo allá es una blanca igual al 100% y esa viene gente es de huevos verdes gente eso es lo que más me gusta no entonces los huevos de esta gallina blanca al 100% de gallina de huevos verdes con el gallo blanco lo vamos a hacer una combinación cuando hacemos esa combinación todos los pollitos van a salir blanco al 100% y van a ser la mitad cariobramas y la mitad blancos y la gran mayoría o la mitad va a ser de gen de huevos verdes y la otra mitad de gen normal no entonces amigos nosotros estamos muy felices con este proyecto no nosotros estamos muy ansiosos para sacar ese proyecto de sacar primero pollitos blancos al 100% porque es raro encontrar gente es un poquito complicado encontrar un gallo blanco al 100% y que es carioca no y ese gallo va perfecto para eso entonces ahí también ya los patos están alerta no los patitos uno es macho uno es hembra como les había dicho ya han empezado a poner huevo eso también es la nueva actualización para las personas que no saben mucho de acá el gallinero acá en el campo y por lo pronto todavía vamos a vender algunas aves más y luego recién van a venir quienes van a subir acá amigos los pavipollos en casa tenemos pavipollos ya ellos van a subir pero todavía son tiernos si ustedes han dado cuenta todavía son tiernos recién prácticamente tienen este si no mal lo recuerdo los pavipollos tienen este un mes y tres semanas de vida cuando ellos tienen tres meses recién van a subir para acá hasta mientras vamos a tratar de acabar con todas las gallinitas que ya es hora de vender no algunos se van a quedar todavía pero esa es la finalidad del proyecto gente cuando yo hago proyectos con gallinas criollas cuando yo hago proyecto con gallinas ponedoras la finalidad es sacar ingresos no hay una vez les dije normalmente mi proyecto se trata de eso aprender a criar cada vez mejor las aves aprender a criar con de mejor calidad mejor desarrollo gallinas libre de estrés y eso es lo que buscamos y ahorita como ustedes están viendo ya las gallinas están muy bonitas las gallinas están bien guapas y están tranquilas y saben que es lo más chévere que lo más bacán es que ya ustedes que están viendo ahí por ejemplo es alguna gallina si se van a quedar para nuestro proyecto nosotros vemos en aves ornamentales danuska cuánto un promedio el total de las aves ornamentales así adultas ya reproductoras un promedio de 15 a 18 aves ornamentales gente ahí tenemos más o menos una buena cantidad de dinero invertido recuerden que las gallinas de abajo son bien costosas las ornamentales y con qué dinero estás comprando esas aves ornamentales justamente vendiendo algunas gallinas criollas que tenemos por acá pero eso no quiere decir que vamos a dejar de criar gallinas criollas de lo contrario vamos a criar más gallinas criollas porque siguen siendo rentable gente en este año 2024 aún sigue siendo rentable las aves la gente uff si supieran cuánto cuánto buscan la gente gallinas realmente se sorprenderían entonces amigos si tú estás iniciando recién con un proyecto de gallinas yo te recomiendo que no te desanimes este vídeo está viendo con todo para motivarte de motivo saben por qué porque prácticamente esto que ustedes están viendo es estas aves criollas que ustedes ven son del día a día normalmente las aves ornamentales no son para la gran mayoría no ustedes saben que las aves ornamentales muy arriba también de cierta cantidad de cierta cantidad de como se dice sobre el nivel del mar como se llama no pero como se llama ya como se llama la altura más o menos sobre el nivel del mar ya logra más ya de una determinada de una determinada altura sobre el nivel del mar en ya no pueden vivir por el mismo hecho del frío las bramas son resistentes por ejemplo que nosotros tenemos ahorita abajo bramas perdiz dorado bramas perdiz plata bramar y miñada gallina araucana que no tienen cola de huevos celestes tenemos este silky de color buf de color chocolate silky de color negro entonces abajo la intención es ir aumentando y mejorando el proyecto no y acá en el campo como las gallinas son bien resistentes vienen por acá para el campo yo te recomiendo si tú estás en un lugar donde hace demasiado frío la criolla te va a entrar perfecto si tú estás en un lugar si tú estás en un lugar prácticamente donde te hace demasiado calor también la criolla se adapta perfecto entonces amigos nosotros estamos muy contentos con lo que estamos haciendo así que no se preocupen si ya no ve muchas gallinas acá en el campo es porque le estamos terminando de vender y para que suban nuevas gallinas y en casa para poder con para poder criar más aves recuerden que en casa es donde compramos los pollitos de un día de vida luego le hacemos crecer una vez que ya crecen recién los pollitos suben por acá igual he hecho con todas las aves inclusive hemos hecho lo mismo con los patos los patos se los hemos tenido en casa hasta tres meses después recién han subido por acá y igual no así que amigos estamos muy contentos estamos muy felices con todo esto esto el proyecto realmente muy bonito de las gallinas yo ahí les doy un impulso no para todas las personas que han llegado hasta acá les invito que a las nueve va a haber un sorteo hoy a las nueve está haciendo realizando un sorteo de una incubadora de 24 huevos de un pollito ornamental también está haciendo sorteo de dos pollitos como se llama barra y con barra barrados también está haciendo sorteo de cinco bebederos automáticos y otros cinco bebederos automáticos ya sabes gente a las nueve nueve estamos bajando la casa y ya ahí nos estamos conectando les mando un abrazo saludos chau chau